Durante el fin de semana ustedes vieron que teníamos el presidente de la república pues anunció que va por la repostulación, vamos a cambiar de tema, podemos ya quitar el título que tenemos con relación a San Cristóbal, gracias señor director. El presidente de la república dijo que va por la repostulación presidencial, todos lo sabíamos, era un secreto a voces, él no lo había dicho públicamente pero al interno de su partido pues todo el mundo manejaba esa información. Ayer el partido revolucionario moderno pues depositó ante la junta central electoral la lista formal de los aspirantes para su proceso interno que es la donde van a hacer su elección de los que serán candidatos a puestos selectivos incluida la del presidente de la república Luisa Binadela. Hay más de 3 mil aspirantes a puestos dentro del partido de la liberación dominicana, estamos del partido revolucionario moderno de la liberación dominicana. 3 mil 880 son los que aspiran a ser electos como candidatos por el PRM a las elecciones pues tanto municipales, congresuales que está programada. Ellos van a realizar sus primarias cerradas. En esa decisión de inscribir a los candidatos y presentarlo a la junta central electoral pues se mantiene la exclusión de la diputada Rosa Amalia Pilarte. Rosa Amalia Pilarte interpuso dos recursos ante el Tribunal Superior Electoral. Una, un primero un recurso de amparo donde pedía que se dejara sin efecto la resolución del PRM que disponía su exclusión o no aceptar la inscripción de su candidatura para optar, para representar su precandidatura para ser candidata por el PRM en la provincia de La Vega. Luego de que el tribunal rechazó esta disposición de Rosa Amalia Pilarte, entonces, porque entendía que hay otras vías de derecho, que es lo que dicen los tribunales en ese contexto, pues entonces ellos interpusieron un recurso de nulidad definitiva, que es otra categoría, a la resolución del PRM, la cual también fue rechazada por el Tribunal Superior Electoral con relación a lo que respecta a la intención de Rosa Amalia Pilarte de inscribirse como candidata a la diputación o para ser electa como candidata a diputada por el PRM en el municipio, en la provincia de La Vega, que es la demarcación que ella ya representa. En el día de hoy se suma otra disposición en el caso de Rosa Amalia Pilarte, es que el juez de la Suprema Corte de Justicia, el juez de la instrucción especial designado para conocer su procedimiento, ha fijado audiencia para el 31 de agosto a las 10 de la mañana para conocer la acusación que el Ministerio Público hace de manera formal a Rosa Amalia Pilarte, que es a quien ellos acusan de incurrir en lavado de activos de más de 2 mil millones de pesos a través de sus cuentas oficiales, o sea, en el sistema financiero nacional. El Ministerio Público la acusa, el magistrado Napoleón Esteves Lavandier, fijó la audiencia para el jueves 31 de agosto a las 10 de la mañana en el salón de audiencia de la Suprema Corte de Justicia. También fue notificado el Ministerio Público referente a esta acusación que han presentado contra Rosa Amalia Pilarte, que vuelvo y reitero que dentro de lo que ha dicho el Ministerio Público se le acusa de haber sido un canal para que a través de sus cuentas fueran lavados, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, unos 2 mil 593 millones de pesos procedentes de actividades vinculadas al narcotráfico. Ustedes vieron que Rosa Pilarte, aquí ya Edith lo presentó, ha hablado con los medios de comunicación, dio entrevistas señalando y también hay un interrogatorio de parte del Ministerio Público donde ella establece que no manejaba esos recursos y su esposo, que es el señor Miki López, él en la entrevista que también concedió a Edith Febles en el otro programa, en el programa El Día, pues él decía yo soy responsable del manejo económico de las cuentas de mi esposa y él de manera muy específica asume la responsabilidad en estos casos. El señor Miki López tiene un procedimiento aparte de Rosa Amalia Pilarte porque Rosa goza de un privilegio de jurisdicción en su calidad de diputada, que lo es hasta agosto del 2024 y ya no pasaría de ahí porque el PRM le ha rechazado presentarse su precandidatura para aspirar nuevamente a la reelección. Entonces, de manera por ahora se puede decir que hasta el 16 de agosto del 2024, Rosa Amalia Pilarte goza de este privilegio de jurisdicción, que es la jurisdicción especial que se ha creado para los legisladores y su caso estará siendo conocido en la Suprema Corte de Justicia por el magistrado Napoleón Esteves Lavandier, que reiteramos que ha fijado la audiencia para el 31 de agosto. Es decir, que en ese momento comenzará, como toda parte del proceso, las solicitaciones de pedir que se hagan nuevas investigaciones, no investigaciones, sino que se le autorice a hacer otros procedimientos, ya una vez presentado el Ministerio Público su acusación en el sentido de presentar incidentes, de hacer pedimentos al tribunal, o sea que se va a tomar un tiempo. Pero de manera específica ya el caso de la señora Pilarte ha sido apoderado el tribunal y también el tribunal ha fijado audiencia, lo que quiere decir que ya a ella se le notificó la acusación, que en la entrevista concedida el lunes ellos decían que desconocían de manera específica lo que el Ministerio Público plantea en la acusación porque no habían sido notificados de ese instrumento. Pues ya lo han hecho de manera formal y entonces para el 31 de agosto está previsto. Lo que sí es un hecho es que ha quedado fuera de la lista de precandidatos del Partido Revolucionario Moderno, que el Tribunal Superior Electoral le ha rechazado las instancias que ella ha promovido, una con voto disidente de uno de los miembros del Tribunal Superior Electoral, en este último caso con relación a la impugnación definitiva que hizo y es una resolución pues ya que se vale por sí misma, a menos que ante el Tribunal Constitucional pues ella recurra y el Tribunal Constitucional decida y ordene que se le pueda inscribir dentro del listado que el PRM tiene para la precandidatura en agosto, en octubre de este año. Así que de momento esta es la información que tenemos con relación al proceso de Rosa Pilarte y su esposo Miki López, que es el otro imputado, también sus hijos son imputados en ese procedimiento, pero están siendo llevados en tribunales ordinarios de la vega. Con esta información hacemos otra brevísima pausa y al regreso entonces comentamos nuevamente un caso de interés para la República Dominicana.